Un cariño de toda la República Dominicana y principalmente la juventud. Hoy un día tan especial como mencioné al principio del programa, un día como hoy falleció nuestro Patricio Juan Pablo Vázquez, un hombre que desde sus años de juventud hizo ver a nuestro país libre e independiente. Y hoy la juventud ha marcado ese espíritu. Nos alegra tener un día como hoy a nuestra invitada especial, Paloma Rodríguez. Bienvenida, Paloma. Gracias por permitirme una vez más entrar contigo. Y ya, si se quiere un poquito más madura, no en la parte artística, ni tampoco en la parte de tu carrera de actriz, sino también ya como activista que te ha dedicado en gran parte de tu tiempo a darle seguimiento a lo que es nuestra demanda. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre un placer compartir con ustedes. Como no, Paloma, tuviste la experiencia de trabajar en estos procesos electorales y también, por supuesto, protestando por mayor transparencia y porque las cosas se hagan bien en nuestro país. Cuéntanos de la experiencia, cómo evaluas tú el proceso de marzo y ahora las pasadas elecciones del 5 de julio. Honestamente, la diferencia entre marzo y julio fueron bastante significativas. Yo no tenía tantas esperanzas, debo admitirlo, ya que al tener unos intereses tan fuertes a nivel presidencial, entendía que podía ser un poco caótico el tema del control, sobre todo tomando en cuenta el distanciamiento social que se necesita por el coronavirus. Sin embargo, me siento bien, me siento con mucha satisfacción de que al menos esté electorando durante las horas de las elecciones. A diferencia de marzo, en mi recinto electoral fue del cielo a la tierra la diferencia. A pesar de que sí tuvimos un tema con el distanciamiento social en las primeras horas, debido a la alta concentración de asistencia, tantas personas fueron a votar temprano. Fue difícil controlar en un principio el distanciamiento social, pese a nuestros esfuerzos. Y ahí viene que la ciudadanía también tiene que poner de su parte, no solamente esperar que una persona que esté trabajando con la Junta Central Electoral vaya a dividirlo en la fila. Usted sepárese de lo que está delante de usted. Pero a pesar de eso, vi una diferencia significativa en lo siguiente. En marzo yo reporté muchos delitos electorales. En marzo yo misma presencié muchas compras de cédulas, mucho proselitismo, los letreros en la calle, mucha de la contaminación visual, que sí fue presente en el tiempo de campaña. Luego nosotros hicimos tanto eco a nivel de la ciudadanía de que esto no debería seguir continuando, esta práctica. Y al momento de yo llegar a mi recinto, y yo veo, no hay proselitismo dentro del recinto ya. Ya la gente no se atrevía a entrar con un letrero, porque sabía que se lo íbamos a quitar. Ya la compra de cédula, obviamente sí, admito que encontré gente en eso, pero fue mucho menor, mucho menor, según unas estadísticas que compartió Participación Ciudadana. No recuerdo los números precisos, pero me parece que los delitos electorales a nivel de compra de cédula disminuyeron de marzo a ahora en un 18%, y el proselitismo en más de un 20%, lo cual es un gran avance, porque estamos hablando de pocos meses de diferencia, y eso se debe a la participación de la ciudadanía, y que nos hemos involucrado, y hemos hecho eco de lo que está mal. Y al otro día de las elecciones, yo comencé a compartir mucho en mis redes, de que los letreros en la calle, eso está mal, que hay que quitarlo, que eso es ilegal, y de repente comenzamos a ver a candidatos que compartían que lo estaban quitando a sus letreros, que la alcaldía, al menos del Distrito Nacional, también estaba compartiendo, estamos en el proceso de quitar los letreros, y ahora yo veo la calle, y ya casi no hay, porque eso es un proceso, se entiende. Y es que comenzamos a respetar eso, y eso se debe a cómo nos hemos involucrado en ese proceso, y me siento con mucha satisfacción de que hemos visto una mejoría. No es, obviamente, el programa no se construye un día, es poco a poco, pero estamos viendo resultados, y eso es lo importante. Paloma, las expectativas de cara ya a un cambio del gobierno, ya a partir del 16 de agosto, Luis Abinader será el nuevo presidente de todos los dominicanos. ¿Qué expectativas tienen ustedes como movimiento? ¿Cuáles son los puntos que ustedes tienen a priori? Me explico. Automáticamente comience los primeros 100 días de gobierno, Luis Abinader. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes van a estar devedores para ver que se den seguimiento y se ejecuten como ustedes exigieron y han estado exigiendo antes y durante las elecciones? Perdón, se cortó. ¿Cuáles son los...? Ustedes, como veedores, ¿cuáles son los puntos en los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader que ustedes les van a dar seguimiento, que ustedes tienen en agenda? Estos son los puntos que el nuevo presidente tiene que comenzar a trabajar para ver una transparencia. Sí, se paró un segundo, pero ya otra vez volvió. Se está frisando la imagen. Te escuchamos, Paloma. Te escuchamos. Hay muchos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros, para decirle a algunos, definitivamente el tema de la justicia, sobre todo en los casos que están abiertos, queremos ver que se empiecen en esos procesos y que se comience realmente a nivel de la Procuraduría a procesar las situaciones que están pasando. Aparte de esto, tenemos una realidad que no podemos evitar, que es el coronavirus. Y yo creo que nuestra prioridad como ciudadanos dominicanos debe de ser concentrada en cuáles son las medidas que va a tomar el Estado Dominicano ante la situación por la crisis económica que se vecina, tanto la crisis sanitaria que ya está sucediendo. Y sobre todo es, ya que se hizo una campaña de que nosotros queremos ver propuestas, de que estamos atentos a lo que me proponen. Nosotros vamos a tener ese control de cuáles fueron las promesas hechas dentro de la campaña, cuál fue ese plan de gobierno que, en este caso, el presidente electo Luis Abinader presentó. Y si realmente está llevando a cabo las promesas por las cuales el pueblo dominicano los eligió. No le podría decir específicamente ahora porque tendría que irme en demasiado, pero definitivamente creo que lo más importante y lo que le preocupa a la ciudadanía en este momento son esos dos. Primero que se nota que no va a haber impunidad en este gobierno, que los primeros 100 días veamos que hay una procuraduría y un sistema independiente de justicia, que es algo que se prometió, que se vea que ese proceso está iniciando y que realmente se va a llevar a cabo. Y para mí lo más importante es que podamos continuar como nación a pesar de la situación actual que estamos viviendo, que es la pandemia del coronavirus. Sí, Paloma, en estos últimos días hemos visto a través de tu... En tanto nivel como nivel... ¿Me escuchas? Mari, ¿te escuchas cortado, Mari? Paloma, ¿me escuchas? Paloma, ¿te escuchas cortado, Mari? ¿Aló? Parece que no me escucha. Sí. ¿O sí? Ya sí, mira, la pregunta es la siguiente. Te hemos visto en estos últimos días a través de tus redes sociales enfocándote principalmente en que las personas entiendan el método de HON, que es el método de selección específicamente para los diputados. Hay muchos sentimientos encontrados, muchas personas consideran que es un método injusto porque si uno no va por un partido mayoritario puede ser que no llegue, aunque como producto político específico tenga las condiciones. De manera particular, ¿tú piensas que ese método es justo o es injusto? Para nada. Yo entiendo que el método de HON es algo que no se debe de continuar utilizando. ¿Te mentirías si pudiera acá mismo recomendar un método específico para utilizar? Porque no necesariamente, no sé si exactamente, simplemente el más votado sea la solución. Hay otros métodos para poder calcular las sillas y los escaños que se debe de llenar en la Cámara de Diputados. Entonces, tendré que entrar un poco más para conocer los demás métodos que existen para yo poder recomendar uno. Pero definitivamente el método de HON es algo que da más provecho para los partidos mayoritarios. Yo entiendo que no debe de seguir siendo utilizado. Y también he hecho mucho eco en eso por la situación que está pasando actualmente, que no sé si todos conocen. Que es que a pesar de que el momento, vamos a decir, las elecciones dentro de lo que cabe pasaron sin situaciones. A la hora de que la elección de HON es una situación que algunos alegan que es fraude, por mi parte yo no puedo decir que está pasando en la justicia electoral electoral. Más que una incapacidad y una gran falta de entrenamiento y de educación, tanto a los funcionarios de mesa como de parte de los partidos políticos, a sus delegados políticos que estaban ahí y firmaron las actas que fueron llenadas de manera incorrecta. Entonces, por esas actas llenadas de manera incorrecta, todavía el sol de hoy, el Distrito Nacional no tiene cuáles serán a nivel oficial, cuáles serán los diputados. Y hemos estado haciendo eco sobre eso. Y es muy preocupante que todavía veamos en actas errores tan simples como de una suma torta. Estamos hablando de que son cosas sumamente simples. Dos más dos son cuatro. Tú sabes, Paloma, escúchame que te interrumpa. Precisamente, yo que estoy aquí en la ciudad de Nueva York, estuve conversando con algunas personas que pertenecieron y trabajaron como delegados de algunos partidos. Y precisamente, me comentaba la incapacidad de los presidentes de mesa. Ustedes tenían aquí también algunos veedores, parte de su coalición, en Estados Unidos, principalmente aquí en Nueva York, y en otros países del mundo donde se llevó efectivamente las elecciones. Porque eso fue, carrafar los errores, principalmente de los que debían de estar haciendo las cosas bien hecho. La hicieron mal. Así es. Nosotros, me da mucho orgullo saber que en marzo éramos cientos de jóvenes que nos involucramos en el proceso, pero ahora en julio éramos miles. No podría decir un número en específico, porque no todos necesariamente forman parte de un grupo o de una entidad, pero sí todos se involucraron en base a que, como hemos ido compartiendo, de que vamos a formar parte del proceso. Sí teníamos personas, yo tuve amigos que fueron mesa presidentes en Madrid, conozco personas que estuvieron trabajando como funcionarios de mesa en Nueva York, asimismo, en nuestro país, en diferentes ciudades. Debo admitir que no había jóvenes en los lados, pero sí en una gran mayoría, que es donde se debe de empezar. Y lo importante es, y yo creo que, como me preguntaron, si entiendo que el método de Jhon debe de cambiarse. No, yo creo que lo importante no es solamente la reforma electoral. Yo creo que lo más importante y el problema es la educación. No hacemos nada con hacer una reforma electoral para cambiar los procesos, si no se educa para llevar los procesos a cabo de una manera correcta. No se está educando. La Junta Central Electoral no impartió talleres del nivel que se necesitaba para personas que iban a participar. Porque primero hay que saber que hay una gran brecha educacional, hay una gran brecha en cuanto a nivel de educación de muchas personas, y no todos los que iban a participar. En Paloma, escúchame. Paloma, ¿tú quieres decir que se improvisó por parte de la Junta con el personal que iba a laborar en las mesas electorales? No quiero decir que se improvisó, pero no se educó, no se instruyó como debíamos. Definitivamente. Quizás, Paloma, quizás, bueno, tengo que salir un poco en defensa de la Junta, quizás, porque conozco muy bien el proceso de adentro, quizás no hubo el tiempo necesario para la suficiente capacitación, pero hay vicios, hay personas que son analfabetas funcionales realmente, que pienso que ya esas deben quitarse, cambiarse, o no porque tradicionalmente trabajen en proceso, haya que seguirla buscando. Hay que utilizar más a la juventud, indiscutiblemente, porque no es posible, en esos cursillos no se le puede ir a enseñar a sumar dos y dos o cuatro. Se supone que usted lo aprendió en la escuela desde chiquito. Se le instruye sobre la ley y sobre los procedimientos, pero sumar no. O sea, es una locura pensar lo que la Junta deja que enseñara a sumar a la gente cuando debió aprenderlo en el sistema educativo con tantos errores. Yo pienso entonces que hay que abrir más la brecha a la juventud y dejar de utilizar a un personal que ya no, como dice un decimundo mexicano, loro a viejo no aprende a hablar, indiscutiblemente, porque conozco los esfuerzos que hizo la Junta. Sí, es que eso es lo que la Junta debe de hacer, saber a quién va a necesitar para trabajar. Porque, por ejemplo, la Junta no puede llevar a una persona que no sea bachiller mínimo. Usar más a la juventud. No, bueno, no vamos a discriminar. Puede ser cualquier persona que esté aquí y dispuesta. Ahora, lo que tiene que ver es una persona que tenga cierta capacidad, que sea bachiller mínimo, que tenga cierto conocimiento y hacerle una presencia. ¿Tú sabes qué pasa, Roberto? Mucha gente va a esos procesos por el dinerito que le van a pagar. Sí. Entonces la Junta lo acepta. No, es que la Junta no puede la gente porque le va a ir a pagar. Al contrario, tiene que ver que tenga la capacidad. ¿Quería decir algo? Sí, yo creo que los criterios de evaluación para elegir el personal deben de haber criterios de evaluación. Deben cambiar. Claro, claro. Tal vez que tú te inscribes, te llaman y ya. Eso es todo. Pero sí admito, hay algunas cosas que nosotros hemos... Por ejemplo, yo no le atribuyo a la Junta Central Electoral que ellos realizaron un fraude. Siento que simplemente fue una falta de conocimiento por parte de tanto los funcionarios políticos de parte de ellos, pero también como los delegados de políticos. Los delegados no conocen. Pero eso es lo que los partidos políticos, que para eso le dan millones. Ellos tienen que educar. Entonces ahora ellos se quejan de lo que está pasando, pero su delegado fue el que firmó esa acta que está mal. Y ahora tenemos que tener un problema. Entonces, con esto dicho, sí admito que en los libros, a pesar de que entiendo lo que quiere decir del tiempo, porque yo también defendí eso, ahora que me doy cuenta del problema que tenemos, nos pusimos a evaluar los libros que se utilizan. Y en los libros no explicaba cómo hacer el conteo de manera correcta. El libro debe estar tan explícito, de manera tal que eso sea la Biblia y un instructivo de lo más simple. Porque el problema no era solamente la sumatoria, era que no explicaba qué tipo de votos tú tenías que poner en cada acta. Entonces, a pesar de tú poder tener la capacidad de sumar, si a ti no te dicen, los votos preferenciales se contemplan como votos de partido, tú no puedes adivinarlo. Tú te lo tienen que decir. Y eso no lo decían. Esas son de las cosas que la Junta tiene que superar para una próxima elección. Y ver con tiempo, porque ya hemos, por ejemplo, no sé si tú estás de acuerdo a que se siga intentando y desrechando dinero en el famoso voto electrónico, que sería un éxito, pero que en nuestro país ha sido un fiasco. Y otros países también de Latinoamérica. O si vamos a continuar con el voto manual, tomar esas recomendaciones que ustedes, proveedores y otras instituciones, también los mismos partidos políticos, y la Junta ya para descargar al 2024, no esperar al 2024, sino comenzar a trabajar con esos manuales, con esos entrenamientos y con esos requisitos para que una persona participe como delegado en una Junta. De verdad que estas son de las cosas que quiero felicitar a ti y a todo tu grupo, porque muchos no se atreven a salir a exigir. Y solamente no quedamos... Bueno, en el caso de nosotros los comunicadores, tratamos de hacerlo, pero mucha gente solamente se queda en su casa criticando. Pero no hace una acción. Y eso es lo que ha marcado la diferencia en las elecciones de marzo, a las elecciones de ahora de junio, donde ustedes salieron, ustedes tomaron la acción. Y por eso hoy podemos decir que tuvimos unas elecciones dentro de los parámetros, yo diría, unas elecciones maravillosas, porque fue la voluntad del pueblo la que se impuso. Así es. Paloma, el presidente que ya, el presidente electo, que hoy de hecho ya la Junta Central Electoral lo oficializó, a Luis Abinader y a Raquel Peña, ¿qué tú piensas de las designaciones que ha hecho hasta el momento? Y específicamente, me gustaría saber, tú pensar sobre la parte que él proclamó que las gobernaciones de las 31 provincias deberían ser dirigidas exclusivamente por mujeres. Yo creo que la figura femenina dentro de la política es algo que todavía está siendo, yo que he estado como muy involucrada en todo esto, sí hay mucho machismo en la política y creo que es muy acertado el darle la oportunidad a las mujeres dentro de posiciones de cierta relevancia. Entiendo que el puesto de las gobernaciones, él está haciendo algo que hizo Balaguer en su momento y que creo que puede ser muy bueno. Lo que sí, por ejemplo, ayer me escribieron y me dijeron que por qué yo no exijo que haya más, que estén las mujeres en posiciones como ministerios, que en los próximos nombramientos que él va a hacer que haya más mujeres porque hasta ahora en las posiciones más importantes él solo ha puesto hombres. Mi parte, yo entiendo que primero es precificado yo exigir que haya mujeres porque al final no es quién es mujer y quién es hombre, es que se ponga una persona con la capacidad necesaria y la preparación suficiente para el cargo que es, sin importar que sea hombre o mujer y eso es igualdad, y eso es igualdad de oportunidades. Tener una persona sin importar el sexo que sea, que es de la talla para las funciones que se va a cumplir. Entonces, entiendo que el paso que él quiso dar es para, es demostrando un punto, un punto de que ellos son una, un nuevo gobierno con una puesta abierta que apoya los móviles en el sentido de que le va a dar las oportunidades a las mujeres, pero eso lo vamos a ver realmente a la hora de los próximos ministerios donde hay mujeres que tienen muchas capacidades para elegir, como es el caso de muchas personas en el juez del ministerio público, que muchas personas quieren a Miriam Germán. Entonces, lo vamos a ver reflejado realmente esa, ese apoyo, vamos a decir, a la hora de él elegir en otros ministerios las mujeres, pero mujeres que realmente se están capacitadas no por ser mujeres, sino porque se merecen esa posición. Que de hecho, Paloma, uno de los puestos más esperados se imaginó que va a ser uno de los últimos de él puntualizar, es el cargo de procurador general por todo lo que conlleva dicha elección. De manera personal, ¿tú tienes alguna persona favorita? Porque se han mencionado varios nombres, como el caso de Miriam, de Jenny Berenice, entre otros. A mí, Miriam Germán, personalmente, me parece una persona muy acertada para esa posición. Yo entiendo que ya se lo ofrecieron. Sí, pero yo diría, no sabemos si ella lo va a aceptar. Yo diría que Miriam Germán, Paloma, escúchame, que te interrumpa. No sería la persona idónea porque ya hay intereses, conflictos entre el actual procurador y ella. y ella, cualquier acción que ella tome en contra de algún acto de corrupción que el actual Yalalán Rodríguez haya hecho, puede hacer un saludo a mi tío. Él se sentó aquí sin darse cuenta que yo estoy en vivo. No, está bien. Puede hacer que haya un conflicto de interés entre Miriam Germán y Yalalán Rodríguez y se pueda ver como que ella está persiguiendo al actual procurador general de la República. Sería excelente, pero yo, en mi opinión, lo he dicho en otros foros y en otras entrevistas, en ese caso, sería, no se vería tan imparcial su trabajo. Aunque, yo no sé si el procurador actual Yalalán Rodríguez ha hecho acto de corrupción sin comunicadores como Marino Tapete contra él y su hermana por acto de corrupción. Pero ya eso es la justicia que lo debe de determinar. Entonces, por eso yo he descartado a Miriam Germán desde un principio. No por su capacidad, sino por ese punto que puede crear un conflicto de interés. Yo creo que al final, en cuanto a conflicto de intereses, la gran mayoría de personas puede presentar en su historial algún tipo de conflicto de interés en cualquier tema. Pues, estamos muy chiquitos, hay muchas relaciones, hay muchos temas, hay muchas influencias. Yo creo que lo más importante es tener una persona que a pesar de poder tener un conflicto de interés a la hora de presentarse en un caso pueda tener la objetividad lo suficientemente clara para poder tomar una posición no por una situación personal o un interés personal, sino de manera objetiva. Y entiendo que ella es una persona que posee esa capacidad y por eso yo estoy completamente de acuerdo con que ella es una muy buena opción. También han dado otras opciones que son ahora no recuerdo pero son dos hombres pero definitivamente yo creo que Miriam Germán es para mí la persona adecuada para esta posición. Paloma, también vamos a ver un congreso con mucha juventud y que bueno, sobre todo en la Cámara de Diputados muchos perfiles hombres y mujeres jóvenes. Indica tú y estás totalmente de acuerdo que cada vez más los jóvenes se involucren en la política para realizar los cambios que necesita el país. Completamente. Yo creo que esta Cámara de Diputados va a ser algo en la política porque por primera vez además de que vamos a tener muchos jóvenes involucrados son jóvenes todos de partidos diferentes por lo que ahora ya la Cámara no será solamente de manera mayoritaria el partido oficialista sino que vamos a ver muchos colores y se va a ver una gran diversidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Aunque la Cámara de Senadores no, Paloma la Cámara de Senadores es mayoritario PRMista o sea se volteó la baraja los senadores la mayoría se les está yendo ¿cuánto? ¿28? ¿29 del PLD? Más o menos pero que ahora se volteó ahora van a ser la mayoría del PRM pero 18, 19 no es para nada lo mismo y eso es algo que no es culpa ni siquiera ya vamos a decir del partido del gobierno es la ciudadanía ¿por qué? porque a la hora de ir a votar muchas personas entienden en su cabeza que como ya no quieren a un presidente van a votar por el partido contrario y entienden que tienen que votar por todos los mismos candidatos del partido contrario y no es así se debe de votar por el candidato no por el partido ¿Hubo un voto de castigo en estas elecciones? Totalmente El gobierno de turno Tuvo un voto de castigo por lo que el PRM ahora al entrar entra en una situación muy difícil porque entra además de que entra en una crisis económica en una crisis sanitaria entra también en una crisis la ciudadanía no los eligió porque los quiere a ellos una gran mayoría los eligió porque ellos son la opción ellos eran la opción que había entonces ellos tienen una oportunidad de demostrar de que si eran la opción y lo que necesitábamos en este país y hasta ahora debo admitir que por mi parte y veo que también muchas personas en las redes sociales se han sentido satisfechos con los nombramientos que van hasta ahora se ven personas muy capaces por lo que tenemos hay que tener esperanza así mismo como vemos que se están entrenando jóvenes a la Cámara de Diputados hay que tener y que ya finalmente se está viendo que realmente se está escuchando la voluntad de la ciudadanía que eso va a continuar pasando y que el Estado dominicano en este próximo gobierno va a dar la calle va a hacer lo que le corresponde bueno gracias Palomas Rodríguez por estar con nosotros estos minutos compartir su experiencia como parte de lo que son los jóvenes que estaban devedores en estas pasadas elecciones que acaban de ocurrir en la República Dominicana nosotros vamos a un corte señor bienvenido